Comerciantes de mariscos del Mercado del Tamarindo en San Miguel mencionan que desde que iniciaron a registrarse fuertes vientos en el país, se ha presentado una escasez de algunos alimentos marítimos. Ya va como, depende como esté lo que es la pesca, porque con estos vientos que han habido, la marea sube y no pueden ir a trabajar, pues por miedo de que las lanchas se le den vuelta y todo eso. Cuando los comerciantes vienen a comprar de sus productos, ¿qué le dicen en cuestión de los precios? Pues que ahorita, como les digo, la gente sabe que está barato, pero ya cuando vamos aumentando, ya entrando lo que es el acuarema, ya va, el precio ya va subiendo. Situación que lleva a un significativo incremento en el bolsillo de los salvadoreños. Ah, 2.50, está bien usted, el piste no me lo voy a comer, tengo que llevarlo, ¿me entiende ya? Anteriormente, ¿cuánto compraba usted la libra de pescado? A 3, a 3.50, no, a según, porque los precios, las mareas están malas, porque yo soy de los pescadores que yo iba a pescar a los ríos, pero en el mar es distinto, porque las mareas altas no agarran pescado a los pescadores, ¿me entiende ya? Y yo no me voy al río. Elvira dice que haciendo un presupuesto del costo en una sopa de pescado, para cuatro personas anteriormente se gastaban de 17 a 15 dólares, en la actualidad se gastan de 20 dólares a 25. Algunos son 20, 25 dólares, porque la libra de pescado cuesta 3 dólares y la libra de jaiba podría ser entre los 20 a los 25 dólares. La mayoría de los vendedores dicen que a partir del miércoles los precios cambiarán, puesto que iniciará el tiempo de cuaresma, donde estos productos, año con año, suelen incrementar. Pues ahorita, como estamos entrando en lo que es el principio de la cuaresma, está un poquito más barato, ¿verdad? Pero ya cuando vayamos entrando un poquito más allá, vamos a ya recibir los precios buenos, pues como se dice, ¿verdad? Pero si están cómodos ahorita, pueden aprovechar. Antes que inicie el tiempo de cuaresma, es importante que usted, amigo televidente, venga a realizar sus compras acá, al mercado de San Miguel. Con imágenes de Brian Vázquez, para TVM El Salvador, informó Marcelo Hernández.